Es una buena noticia que el América siga generando futbolistas de exportación, como lo hace Pachuca, como no lo está haciendo Pumas, como no lo está haciendo Chivas, y que son las canteras que tendrían que estar funcionando, las fuerzas básicas que tendrían que estar vendiendo futbolistas, el Atlas que sigue sacando futbolistas, pero que tampoco han sido tan destacados en los últimos tiempos. Al final de cuentas termina siendo el América el gran vendedor de futbolistas, junto con el equipo de los Tuzos de Pachuca. ¿Qué diferencia? Hace algunos años, cuando el Guadalajara tenía una administración que estaba metida en el fútbol, que estaba realmente involucrada con el desarrollo de los futbolistas, vendía y vendía futbolistas al extranjero. Hoy, ni pinta, tienen que ser compradores, no exportadores, cosa de la cual es terrible para el propio fútbol mexicano. Hoy, compran y compran futbolistas, y no venden nada, no venden absolutamente nada. Ha puesto el ejemplo el América, y el América seguirá sacando futbolistas de las fuerzas básicas, porque han tenido un trabajo coordinado, estructural y bien hecho. De verdad es que han hecho las cosas correctamente, tanto América como Pachuca en los últimos tiempos, y los Pumas que están intentando renovarse en esa cantera que tanto les ha dado en la historia del club universitario. ¡Suscríbete al canal!